El secretario de Gobierno de Ibagué, Edu Aramaya, dio a conocer que el próximo 17 de noviembre se realizarán las elecciones de las juntas administradoras locales en cinco municipios del Tolima, incluido Ibagué, donde faltan algún manjal por conformarse, sobre todo en la zona rural. La semana pasada tuvimos comité de seguimiento electoral, en ese comité lo que hicimos fue, entre otras, el sorteo en donde sabemos ya la ubicación de los partidos políticos en el tarjetón, para, repito, las elecciones del 17 de noviembre, que son elecciones complementarias. En Ibagué ya se realizó el sorteo de la ubicación de los tarjetones para estas elecciones complementarias en los corregimientos de Laureles, Coello Cocora, Gamboa, Toche, Salado, Carmen de Bulira y Totumo. En cada corregimiento y en cada comuna debe haber siete miembros de juntas administradoras locales, siete ediles. Hubo siete sectores en donde no se logró el número requerido y necesitamos hacer esas elecciones complementarias para lograr los siete ediles en cada una de esas zonas. En cuanto a los cuatro municipios restantes, la Secretaría del Interior del Tolima lideró el Comité de Seguimiento y Garantías Electorales que contó con la participación de la Registraduría Nacional, la Misión de Observación Electoral y autoridades locales. En Ibagué, en el municipio de Chaparral, Espinal, Líbano y Planades. Trabajamos con el tema de la seguridad de que cada uno de estos es donde se van a colocar estas mesas y puestos de votación. Es de resaltar que estas elecciones se realizan con el fin de que las juntas administradoras locales queden plenamente conformadas.